¡Suscríbete al canal! A través de Germán Velasco en el judo, Jorge McFarlane ha tenido dos medallas, una en lo que es salto largo y 110 metros con vallas, el equipo de Badminton también obtuvo una medalla de oro, el Chico Postigos en judo también, al igual que Karina Villazana en 10.000 metros. Medallas de plata, seis medallas también, Germán Velasco en open, Francisco Bosa y El Tiro por equipos también lograron medalla de plata, Javier McFarlane no pudo ganarle a su hermano y se quedó con la de plata en salto largo. Además, Michel Puntman en disco y Johnny Inahuaman en 10.000 metros. Y además cinco de bronce, Javier McFarlane nuevamente no pudo vencer a su hermano, Michel Puntman también lo hizo en bala, Juliana Franciosi lo hizo en 100 metros vallas mujeres, el judo lo hizo por equipo y Liliana Delegado también obtuvo medalla de bronce. Pues bien, ese es el resultado hasta el momento de lo que es la delegación peruana en los Juegos Ode Sur. Pero nosotros seguimos presentando a quienes nos van a representar. En este caso estamos hablando del bowling o también conocido como los bolos. Veamos el informe. Por si no lo sabía, Perú también estará presente en la disciplina de bolos o bowling en los Juegos Ode Sur. Son ocho los seleccionados entre hombres y mujeres en la categoría mayores los que buscarán una medalla. Ellos vienen preparándose todas las noches en el bowling Plaza Jesús María y como en otros deportes también contarán con la presencia de un entrenador que recae en Javier Miro Quesada. Este seleccionado tiene una cualidad que es un seleccionado de gente joven. De las ocho personas que conforman seleccionados, tanto cuatro damas como cuatro caballeros, hay solamente tres personas que ya han jugado en anteriores selecciones. Y hay cinco personas nuevas. Destacando el caso de Ricky, que es un chico de 15 años que va a jugar por la selección de mayores. Y también terminados los Juegos Ode Sur hay juegos de juveniles. Conozcamos a parte de nuestros seleccionados amantes del bowling, entre los cuales está un juvenil como Ricardo Tateichi, que clasificó a estos Juegos de la categoría mayores. Yo tengo que dar todo de mí, no tengo por qué ir a ser el chiquito, que soy juvenil, no. Un deportista en cualquier categoría que esté, a mi opinión claro, creo que tiene que dar todo lo que significa que yo tenga 17 años, no significa que yo sea un menor jugador. Traerme la de ahora es difícil, yo creo que es difícil, pero no creo que sea imposible. Es la primera vez que voy a viajar con un entrenador, me parece que tenemos algo de posibilidades. Todo a mi vida lo he visto, ¿no? Entonces es como que parte de mí. Y ahora te toca, me imagino, traer alguna medalla para Perú. Ay, ojalá. Eso es lo que estamos esperando. Bueno, tiene rivales muy fuertes, Venezuela y Colombia tienen campeones mundiales. Así que vamos, bueno, con la expectativa de poderles hacerles algo de competencia y por ahí, por qué no, ganarles alguna competencia y traernos una medalla a casa, ¿no? Creo que lo que más hay que vencer en un deporte de alta competencia es vencerse a uno mismo, ¿no? Es hacer lo que uno sabe hacer y olvidarte de que estás en una competencia de alto nivel, ¿no? No nos conocemos desde hace mucho tiempo y todos jugamos normalmente en torneos de lunes y miércoles. Entonces, los lazos de amistad hay desde hace mucho tiempo. Entonces creo que va a ser un poco más agradable porque de una manera u otra nos alentamos mutuamente, ¿no? Ellos participarán en singles, dobles, ternas, dobles mixto y por equipo. Para al final esperar la sumatoria en los campeonatos, todo evento individual y todo evento por equipo. No pensé que podía haber llegado hasta ese punto de clasificar a mayores. Entonces, en la última fecha cuando me dijeron, ¿puedes pasar? Yo me dije, ¿puedo pasar? Hay que darlo todo, ¿no? Y en la última línea saqué todo lo que tenía y me dijeron, ¿estás adentro? Y me tiré ahí, estaba ya casi tirado llorando ahí en el piso. ¿Cómo sientes, digamos, que hay algún juvenil en tu categoría? Así es. Hoy por hoy los juveniles vienen haciendo las competencias y como tú ves, desplazándonos. Ya nosotros que estamos un poco más de años en este deporte, ¿no? Y eso es bueno. Hay hoy día en el bowling una renovación, hay equipos juveniles que vienen desarrollándose y enfrentándose con los equipos de mayores de igual a igual. Cualquiera que la ve pensaría que usted se ha fracturado el brazo, ¿no? Pero eso, digamos, ¿para qué le sirve en el bowling? Ya en este caso normalmente se llama muñequeras y los usamos para medida de corrección de movimiento de muñeca. En mi caso personalmente lo uso para protegerme y para que de alguna manera, esto, tengo la muñeca un poco delgada y de alguna manera me ayuda en el juego, ¿no? Como un soporte, ¿no? Con el entrenamiento que estamos siguiendo en este momento, ahora que sí nos están apoyando, el IPD nos está apoyando, que estamos viajando con entrenador, pues yo creo que va a ser diferente y mejor, ¿no? La verdad que espero que el equipo de mayores, que es el que voy a representar, pueda hacer un muy buen papel allá en los ODSUR. Normalmente, si no estamos en un torneo para selección, entrenamos tres veces, o sea, jugamos tres veces por semana. Pero ahora que hay una selección y hay una representación, estamos prácticamente cinco a seis veces por semana, ¿no? Realmente para nosotros es agradable que ustedes se tomen un tiempo en venir a ver, a hacer entrevistas. Esto ayudaría mucho a la difusión, porque toda la difusión de un deporte parte de base de la comunicación. Nuestros deportistas prometieron dejarlo todo y ojalá traigan alguna medalla, ya que se lo merecen, por el trabajo silencioso que realizan todas las noches. Y en Enlace Deportivo iremos conociendo más de este deporte y de cómo van avanzando nuestras delegaciones en los Juegos ODSUR. ¡Gracias!